La primera hora, el programa fluiría. Muy bien, vamos con la sección de subregiones. Iniciamos en el suroeste antioqueño, una región que es considerada región cafetera y se encuentra a la expectativa por las cosechas de este mes de septiembre. Ayer ya llegó Juan Valdés a la ciudad de Medellín, mañana tiene una nueva presentación y a pesar de las amenazas del arroz y de la broca, todo parece indicar que esta cosecha, que comienza a finales de septiembre y que se extenderá durante todo el mes de octubre, va a ser una de las mejores de los últimos años. Hay optimismo en el gremio cafetero. En este mes inicia la cosecha cafetera en el suroeste antioqueño. La expectativa crece a medida que se acerca la hora de la recolección del café. Hay grandes expectativas este año porque los campesinos hablamos siempre del tiempo de floración y durante el tiempo de floración fue propicio el clima. Aunque los primeros graneos anuncian que la calidad del café no será la mejor, se espera que luego de ocho años donde las cosechas cafeteras no han dado resultados y a los campesinos les ha tocado hacer una reconversión produciendo tomate de aliño, tomate de árbol y plátano, los caficultores se encuentran optimistas para este año. Mayoritariamente sigue siendo cafetera, pero el café ha perdido el protagonismo único y dejó de ser una región de monocultivo para ser de pluricultivo, entre ellos el café. Los campesinos están convencidos que la cosecha mejorará, ya que el invierno y el fenómeno de la niña no van a afectar la producción de café, ya que el café todo floreció y el grano ya está maduro. ¡Gracias!